Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí os voy a dejar el parche de Global Lab, uno de los parches más importantes que han metido en los últimos meses porque van a cambiar a todas las clases, absolutamente todas, tanto en sucesión como en Awakening, el daño en PvE. Es una auténtica pasada todo el cambio que van a sufrir todas las clases, no todas las habilidades, pero ya os digo que se van a notar bastante porque muchas de las habilidades son habilidades que se usan mucho en las clases que vais a ver en la lista. Como estáis viendo actualmente, por ejemplo, la Ranger es una de las habilidades, bueno, una de las clases que más cambian, han sufrido sus habilidades. También, por ejemplo, el Berserker, etc. Así que echarle un vistazo a vuestra clase principal y de esta manera podéis comparar con lo que tenéis actualmente, las habilidades que tenéis actualmente con lo que podrías llegar. Recordad que es el Global Lab, que posiblemente todo esto pueda sufrir cambios antes que salga el servidor oficial, ¿vale? Todo esto no es algo que vayan a implementar ya, por tanto, cógelo con pinzas, pero recordad que todo esto seguramente llegue o muy similar. Así que, bueno, cuando llegue el servidor oficial ya os tendré informado. Bien, ¿cómo se buscan las habilidades? Por si alguno no sabe muy bien inglés o no sabe qué habilidades es, porque quiere saber si una clase ha quedado muy rota, por ejemplo, madre mía, ¿qué le han hecho al mago, a Goku de Black Desert? Le han bufado demasiado, ahora sí que va a estar roto, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que podéis hacer es poner la página en inglés, ¿vale? Y lo que podéis hacer es buscar el nombre de la habilidad, que sería exactamente esta, siempre son un nombre propio, os vais a VideoCodex, lo ponéis en inglés, pegáis el nombre de la habilidad y debería de saliros. Sería exactamente esta, ponéis de nuevo el VideoCodex que habéis dado a la habilidad en español y en este caso sería esta habilidad, bueno, esta no porque sería en sucesión, pero bueno, es simplemente un ejemplo para que sepáis cómo se buscan esas habilidades, ¿vale? Es bastante sencillo, por tanto, ir mirando poco a poco todo, si os interesa, pero principalmente vuestra clase principal y ya me dejáis en los comentarios si os ha gustado el cambio, si va a estar muy roto, si no es así, bueno, ya sabéis que hay demasiadas opiniones. No los únicos cambios que han hecho, sino que además en el Global Lab han metido cambios a lo que sería la nueva mazmorra, entre comillas, que ya subí un vídeo hablando de ella, que es liberando a Kazarka, que son cinco fases, han modificado el drop, como siempre digo, como acabo de comentar, de que en el Global Lab van cambiando siempre las cosas y en esta ocasión van a ir a dar las raíces de Elvia, ¿vale? En lugar del drop de Kazarka que iban a dar lo que serían los símbolos de Kazarka cuando matas al boss y demás, pues bien, han quitado ese drop y han puesto otro, entre otros cambios, ¿vale? Y después cambios al tema de las guerras de nodos, donde ahora van a dar más medallas de honor, ¿vale? Las medallas que dan por participar en las guerras, donde dependiendo de tu rango en la participación, si ha sido el top 1 en muerte, si ha sido el top 1 en matar estructura, etc., pues te van a dar más medallas y demás. Así que, bueno, son cambios interesantes. Y por último, el cambio que han introducido, que ahora puedes ver lo que lleva tu montura encima, el inventario y demás, y poco más. La verdad que no ha habido muchos cambios, pero el tema del PvE es brutal. Echale un vistazo, lo recomiendo 100%, porque es una auténtica locura. Aparte de todo esto, os comento que si seguramente estás viendo este vídeo, pues ya te hayáis enterado, y si no, bueno, os recomiendo que visitéis la descripción del vídeo para ver tanto este parche como la descripción para llegar a mi Discord, porque voy a hacer un evento regalando códigos para poder conseguir 15 días de luna menguante y 15 días de camambord, todo en un mismo pack, en un mismo código. Por tanto, si queréis participar y queréis ganar 15 días gratis de camambord y de luna menguante, pues iros a mi Discord y allí tendréis más noticias. Y de todas maneras, voy a hacer un directo que ya lo podréis estar viendo en mi canal. Por tanto, activad la campanita para cuando empiece el directo, que será el día después de este vídeo, para que no os perdáis ese evento si os interesa ganar un código y tener 15 días de luna menguante y de camambord. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.